Ramiro Caño es el autor del gol del empate para la clasificación de San Gregorio. ¿Cómo entró esa pelota? Pegaba por todos lados, no quería entrar. Sí, sí, sí. Es como tenía que entrar a veces. Como fue el partido, como se dio el partido, tanto ya como acá. Sufrido, quizás con poco juego, pero había que meter, meter, meter. Y bueno, el gol de la clasificación se dio como fue toda la serie, metiendo y metiendo. ¿La fuerza de San Gregorio está en eso, en poner hasta la última pelota, poner toda la sangre, todo el corazón? Sí, creo que este grupo no solo tiene para eso, sino que hay jugadores de excelente pie, con una trayectoria impresionante. Hay jugadores que saben jugar, que saben qué hacer con la pelota. Así que este grupo tiene de las dos cosas, de meter cuando hay que meter y de cuando hay que jugar, se sabe jugar, por suerte. ¿Y ahora? Y ahora, no sé, que vendrá. Vamos a ver el campeonato del sur. Creo que, como le dije al cuerpo técnico de arranque, es un equipo que no solo teníamos que aspirar a la clasificación, sino a más. Porque creo que hay un buen plantel y está muy parejo en todas las líneas. Tanto los que juegan, como los que quedaron afuera del banco, y como los del banco también. ¿A quién saludás en este momento de alegría? A mi familia, que está allá en Rivera, está lejos. Pero sin duda estaba atento ahí, pendiente al partido y seguramente me deben estar llamando o mandando mensaje por ahí. ¡Gracias en la selección de San Gregorio, coño! ¡Aca están las selecciones de San Gregorio! ¡Muchas gracias!